Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Empyrean Galactic Survival 2ª temporada, capítulo número 5 en el que, bueno, aquí estamos en la partida, ya sabéis, en creativo, donde tengo todas vuestras naves expuestas que iremos utilizando en la serie y que ya hemos utilizado algunas de ellas pues esta semana, bueno, esta semana, este capítulo tenemos un nuevo modelo por aquí del amigo Pegaso una nueva nave, ya veis una nave super conservadora con el tema CPU, es CPU Tier 1 así que nos la podemos sacar prácticamente desde el principio no sé el tema de materiales como estará, tampoco me he mirado el tema de materiales pero me imagino que sea bastante conservadora, vale, requiere, vale, 9 lingotes de cobalto que ya tenemos cobalto, silicio, cobre y hierro que tenemos también o sea, nos la podríamos hacer del tirón, vale, pero fijaros que guapa IR4 Pegasus, IR4 Pegasus se llama la nave muy guapa con los colores del canal, por supuesto y agradezco un montón, pues todas las propuestas que me hacéis de naves pues ya veis que en las salas incluso se las ha currado él así que es un diseño guapo, muy guapo la verdad y bueno, si alguien quiere proponer su nave, ya sabéis que me podéis dejar el link a la workshop de vuestras naves y conforme vaya avanzando la serie, pues las iremos sacando, las iremos probando en este capítulo, por ejemplo, se me había ocurrido, se me había ocurrido ir sacando, concretamente, bueno, del amigo Truando que son estas, tres naves son del amigo Truando ya probamos una del anterior capítulo, que fue la moto que salió un poco mal parada la pobre pero ya me he vuelto a hacer otra no nos la tenemos que sacar este avión me gustaría probarlo, vale este avión me gustaría probarlo pero por no repetir, digamos, nave de la misma persona igual esperaremos un poquito más para sacarnos este avión de exploración super baratito, vale por aquí tenemos el del amigo Draega brutal, vale, brutal esta estética de hombre lobo, brutal que todavía no me la voy a sacar porque esto es más un tipo, una tipo nave un poquito más, creo que rollo transporte vale, un poco por ahí aunque bueno, tiene por ahí, si no me equivoco tiene armamento, ojo, tiene misiles que no me había fijado, tiene misiles así que tiene temazo, tiene temazo igual en este capítulo, ya sabéis, el halcón vigía por aquí del amigo Danidey ya lo utilizamos igual voy a utilizar alguna nave en este capítulo del amigo el Gran Foca que son estas sus naves y probablemente me saque igual me saco esta nave que tiene pinta de super baratita vale, y es nave voladora nos sirve de lujo para explorar e incluso para hacer pequeñas escaramuzas y raideos vale, así que es posible que nos saquemos esta nave en la serie CP1, level 5, bueno, es esta básicamente la nave y tiene materiales ah, hostia, tiene satium vale, pues entonces no me la puedo hacer por los 5 de satium que pena, tío que pena, porque me habría gustado hacérmela vale, y esta evidentemente estaremos un poquito en las mismas no, esta ya ves que es un poquito más de nivel pero me imagino que estaremos un poquito en el mismo rollo incluso más, evidentemente esta ya tiene un poquito de satium un poquito de neodimium vale, pues no nos podemos hacer entonces todavía esa nave, pero esta sí lo que pasa es que claro, esto es un hover que nos lo vamos a hacer y llevaremos algún hover en la serie a nivel de supervivencia siempre bajo, digamos llevaremos crafteado un hover en nuestra fábrica por así decirlo de prints y si en un momento dado estamos en una emergencia tener algún vehículo para sacarnos y que nos pueda llevar a casa este por ejemplo sería perfecto para eso porque es súper barato este vehículo vale, y igual probablemente nos lo craftemos para ese tema vale, para tenerlo ahí de por si acaso por supuesto sacaremos una digamos una de estas para tenerla en la serie pero probablemente en nuestro mega garaje que vamos a hacer y si no me equivoco creo que no tenemos satium haremos una revisión en la base porque en aquella base Cyrax que raideamos igual pillamos algo de algo de satium y si no nos haremos esta que no requiere satium vale, así que nada paso a la partida y propiamente y continuamos bueno gente ya estamos por aquí por la partida ya veis que estamos en nuestro garaje que tendremos que seguir tuneando he tenido una idea vale, para la zona de poner el huerto y demás vamos a trabajar hoy un poco en ello pero os recuerdo yo he estado minando fuera de cámara vale, si veis toda esta zona está minada veis la pedazo zona esto no es moco de pavos todo hay que minarlo vale y de fondo pues me he minado un poco entonces esto es lo que iré haciendo fuera de cámara ir minando ampliando y con vosotros planteamos la estructura que es lo que vamos a hacer pero lo primero lo primero antes de nada antes de ponernos con el tema de que nave vamos a utilizar hoy porque no vamos a ir de raideo o de exploración lo que sea antes de eso vamos a ponernos torretas en la base porque os recuerdo que estamos en hostil con los cirax y con los talon y ambas facciones nos tienen que venir vale próximo ataque pronto de los cirax y de los talon me pone un día es que no voy a tardar cagando leches es que es más igual me viene y todavía no me ha dado tiempo ni a poner las torretas vale y os tengo que comentar varias cosillas de ese tema entonces base por aquí armas 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 tenemos desbloqueado armas en la base tenemos las torretas tenemos desbloqueada la pistola centinela pues nos la vamos a hacer del tirón vámonos a nuestro constructor por aquí y le decimos que nos haga de momento de momento dos torretas centinela tendremos por aquí estas vale dos torretas centinela vale voy a esperar un poquito a que se me craftee esto y mientras se me craftea por no perder tiempo bueno también le voy a decir que me haga otro núcleo porque el núcleo este aquí no me mola para nada está muy expuesto y le voy a decir que me haga otro núcleo para ponerlo más al fondo nuestro núcleo entonces le meto un núcleo ahí a la cola de producción y en el capítulo pasado en el raideo que nos hicieron los cirax los cirax nos trajo tropas nos entró por aquí nos entraron tropas por aquí por la puerta voy a abrir ya la puerta por cierto nos entraron ah vale se me cierra automáticamente entonces nos entraron por aquí los cirax y se dio cuenta concretamente os voy a decir quien se dio cuenta el tema ese concretamente el amigo Danny Day el grande Danny Day se dio cuenta de que fui yo el que reventé el depósito de combustible el depósito de combustible estaba justo encima del núcleo estaba aquí puesto me vinieron los cirax a raidear el núcleo y yo me puse a dispararles y yo mismo reventé el depósito de combustible y al reventar el depósito de combustible maté a los tres cirax del tirón así que la película salió bastante bien pero de pura chiripa así que se pueden utilizar los depósitos de combustible ahí de vamos de bomba básicamente entonces bueno vamos a ver si están hechas ya las torretas que me urge bastante tenemos aquí ya las dos torretas espérate tírate de F4 tírate de tírate de esto eso es nos ponemos el dron y nos ponemos las torretas por ejemplo está rotada hacia allí ahí la tengo si no me equivoco bien puesta y la otra en plan rollo simétrico sería uno y dos creo creo que sería en esa línea bala de rifle de proyectiles pues vamos a hacer unas porque creo que aquí no tengo ninguna de momento le voy a meter una de las mías de momento le voy a meter una de las hostia contenedor de munición hostia contenedor de munición no tenemos contenedor de munición lo tendremos desbloqueado vamos a ver contenedor estoy en plan por hacerlo en plan rápido cuaja de munición grande vale pues lo tenemos desbloqueado ya voy a hacer uno de estos el contenedor mira ya lo tenemos nos tenemos que poner que coger bloques porque hay que seguir planteando la estructura y os voy a decir que idea tengo vamos a poneros el contenedor en esta línea por ejemplo no me voy a complicar ya os digo que voy a tirar en plan todo para el fondo y cuando tengamos mucho más fondo y se haga mucho más profundo la base si es caso se modifican las cosas vale que iremos creando salas y demás pero poco a poco hay que ir poco a poco entonces aquí le meto la munición que habíamos dicho vale esta munición se la meto aquí de momento vale 427 me imagino que tendrán tirarán directamente lo harán correctamente mi idea es que cuando tú entres en la base a la izquierda sea una recta total 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 porque no nos podemos ir hacia allí en cambio la derecha sea un digamos un abierto bastante profundo hacia la derecha que sea hostia te digo ya estamos ya estamos aquí ya estamos aquí ya estamos aquí nada nada pues la explicación la sigo después eh venga dale aquí venga vamos a coger nuestro halcón vigía brutal que es la única nave que tenemos de momento con capacidad de combate donde estarán se me está haciendo de noche mal rollete ya sabéis que las naves patrol esas que nos vienen por cierto como vamos de munición porque porque no me marca la munición otra vez estamos con el F6 que no me marca la interfaz ahora vale y donde me marca la munición 2452 puede ser eso vale 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 las veo la veo la veo la veo la veo la señal vámonos para allí bien aquí está aquí está ahí tenemos nuestra nave de transporte de tropas voy a intentar reventarla voy a intentar reventarla no me voy a cortar ni media me comentasteis a ver a ver a ver que no le doy madre mía que no le doy sube un poquito madre mía que no la reviento me comentasteis completamente fue la amiga Emma García que a ver si le disparaba a estas naves a los propulsores en vez de dispararle al centro pero es que yo creo que el daño que yo le hago es un poco da lo mismo un poco donde le dé no creo bueno la he reventado la he reventado la nave pero 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 yo no sé si le ha dado tiempo a soltar las tropas o no yo no sé si le ha dado tiempo voy a dejar por aquí la nave vamos a apagar la energía salimos salimos nos ponemos la luz la tenemos a ver de momento la nave está reventada y no nos ha traído tropas vamos a lutear todo esto no nos ha traído tropas pero como me fío media me voy a quedar por aquí un poquito pues como nos atacamos a continuar entonces con el tema lo que os decía vamos a ver si tenemos satium antes de continuar ahí con la construcción vamos a ver si tenemos satium para hacernos esa nave hostia si tenemos satium vale tenemos satium de luteos esto probablemente sería el luteo que hicimos en el directo seguro vamos seguro que esto es del directo de los luteos esos bien 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 pues como tenemos satium vamos a hacernos entonces la nave del amigo el gran foca vamos a hacernos y esa nave que requiere vale era esta jefe esta es la que no tenía nombre esta bueno pues le voy a ir metiendo por aquí materiales ya sabéis le meto de todos los materiales y la metemos en la fábrica de tirón estamos sin silicio gente estamos sin silicio entonces bueno le metemos los 5 satium tenemos preparada la print para hacer pero nos falta silicio 50 de silicio bien y en el mapa donde tengo yo he tenido que encontrar silicio a la fuerza vale tenemos silicio por aquí no cobre silicio en zona talon en la zona que estamos en guerra probablemente vale ahí nos darían pal pelo donde más tenemos silicio no hemos descubierto más depósitos no hemos descubierto más depósitos de silicio vale pues voy a intentar hacer una incursión voy a intentar hacer una incursión brutal vale bueno pues nos vamos a ir entonces allí y nos iremos en principio con la nave voladora que es lo que tenemos de momento me habría gustado hacerme la otra pero me la voy a hacer en cuanto tenga silicio así que antes de continuar eso voy a hacer un pequeño farmeo de silicio con nuestra con nuestra nave en principio el farmeo este os lo cortaré pillaré un poquito el depósito que necesitamos vale energía luces venga muy bien nos piramos entonces si no ocurre nada os lo corto totalmente y si me dan de leches os lo muestro pillar un peli y pillarnos pero a la voz de ya porque es que nos van a venir a atacar así que tírate de taladro vale sacamos por aquí nos van a venir a atacar o sea voy a intentar que sea super super rápido este mini farmeo venga pillate algo de farmeo rápidamente algo de silicio antes de que vengan a atacarnos rápido estamos perdiendo contacto con el drone incluso hostia no me digas que me he fastidio ya el depósito entero venga pues estamos llegando por aquí por la base y esperemos que mientras no he estado el ataque talón vale veo que está esto correcto está correcto vale porque claro teníamos el ataque talón pendiente teníamos el ataque talón activado y me he ido yo de aquí me podían haber atacado perfectamente vamos a apagar esto energía y luces vale entonces me tienen que venir a atacar bueno vamos a meterlo primero vamos a ver como estamos me pone el ataque talón en pronto me lo ponen pronto vale después de pronto ponen ahora o sea que tenemos un poquito de margen le metemos por aquí el silicio que hemos pillado ya he pasado la piedra y todo lo demás esto por aquí muy bien vale el kit de auto de actualización de armas pesadas esto nos servirá de momento esto es importante vale ese kit es importante venga tenemos carga taladro esto aquí pim pam muy bien muy bien entonces le decimos directamente le voy a decir que me haga todo el silicio eso es que me haga todo el silicio que pueda incluso que me tire de la piedra porque piedra tenemos para aburrir toda la piedra la voy metiendo en este vale piedra la voy metiendo en este tenemos piedra para aburrir ya veis aquí los stacks de piedra que tenemos le estoy diciendo ahora mismo con la madera que nos queda que nos haga más combustible y después de esto le pondré yo que sé más bloques aunque bloques también he hecho un montón de bloques de cemento y sustituiremos estos bloques de madera que tenemos aquí en la entrada los sustituiremos por bloques de cemento me faltaba vamos a meterle 50 y 2 1 y 2 ahí tenemos todo metemos comenzamos producción en 18 minutos tenemos nuestra nave por aquí voladora del amigo el gran foca perfecto devolvemos los lingotes su licio a su sitio y nos ponemos ahora mientras estamos esperando el ataque de talón con la idea que os estaba comentando de base que es bueno voy a hacer de día ¿no? pues esperaremos a que menos vengan los talón si yo hago de día ¿qué pasa? no tengo ni idea no sé cómo influirá ese tema nos ponía pronto supongo que ahora nos pondrá ahora ¿no? eso es nos pone ahora nos pone a tocar ah eso sí que nos pone dificultad de ataque 0 igual esto conforme vaya pasando el tiempo se irá poniendo más chungo supongo entonces toda la zona de la derecha va a ser para joven repito pero 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 inicialmente quiero hacer una base una entrada peatonal por este lado de aquí ¿vale? y que esa zona esa zona peatonal digamos que tengamos una entrada peatonal nosotros por este punto de aquí y nos lleve a nuestra base habitable por así decirlo hacia la derecha hacia allí que es donde va a estar por ejemplo el huerto fundamental importante que nos tenemos que poner a la bode ya entonces vamos a empezar a tirar bloque claro ya no tengo F4 pillamos por aquí otra vez los bloques de cemento que habíamos dejado y continuamos entonces haciéndole un poquito de forma ostias para 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 que me vienen a atacar he oído algo he oído algo he oído algo cógete la escopeta vale me atacan arañas en serio en serio que me atacan así cuerpo a cuerpo en serio que este es el ataque talón estoy flipando pues cabal vamos a muerte vale mi torreta ha disparado este es el ataque el super mega ciberataque talón barritas muy bien encima me traes barritas vamos a curarnos tampoco es cuestión de hacer tonterías a ver a ver a ver a ver he oído he oído ruido he oído ruido a ver la araña la araña ah si si pone araña hostias quien me está atacando hostia quien me está atacando vale vale no me están no me están dañando debe haber algún bicho bugueado debe haber algún bicho vale vale debe haber algún bicho bugueado debe haber algún bicho bugue porque aquí a ver 430 de salud voy a ir al punto en el que me hagan daño va a haber un va a haber algún bicho bugueado en el terreno ya os lo digo yo eh hostia otro aquí vale 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 ha venido este aquí pero me están dañando hostia mordedura venenosa ya te digo yo joder ahora me viene otra hay alguna en el terreno estoy haciendo el canelo estoy haciendo el canelo buscándola hostia esta es mía no vale 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 fuera mordedura venenosa vamos a ver vamos a ver cúrate por aquí un poquito la salud lo primero entonces voy a buscar con la multitud reventaré mis propios bloques intentando buscar la que está bugue pero debe de estar creo yo es que tampoco me voy a levantar aquí media base ¿no? ¿dónde hostia estará? aquí suena tío bueno como todos estos bloques los tenía que quitar para tampoco me importa porque como tenía que quitar los bloques de madera que ruido tío es que que ruido sigue sonando igual es por aquí hostias ahí está me cago en dios que hija puta vale estaba ahí metida en el terreno me estaba metida en el terreno buah chaval escopetolo a tomar por culo vale pues no era esta esta es otra que ha spawneado ¿no? el ruido tío me estoy volviendo loco con el ruido vamos a ver que cojones vale debe haber algún ah spawnear ahí ahora lo hemos visto spawnear ahora te hemos visto spawnear vale vale me he roto mi propio bloque hemos visto el spawn el spawn spawnea aquí como un rollo azul estoy un poco alucinando de este ataque gente estoy alucinando ha sonado eso es que eso es ahora spawneado aquí pues te vas a tomar por culo a tu casa entonces no nos marca como fase completa entonces todo esto es el raideo talon pues te tiras un buen rato con el raideo talon con la tontería espérate voy a ir para arriba no me habrá spawneado hostias míralos chaval míralos el puto mosqueo que tenía yo míralos donde están es decir toda la película que me he montado buscando aquí por debajo algún bicho dentro de los bloques están arriba están arriba vale pues no me voy a cortar ni media nos pillamos nuestra nave y a tomar por saco vamos se la van a llevar doblada se la van a llevar doblada ya te lo digo ya te lo digo no me corto ni media este se la lleva vale lo que pasa es que me voy a reventar mis propios bloques tampoco vale ahora han caído ahora han caído venir a por mí vale pues que caigan y me las cargo abajo mejor que caigan y me las cargo abajo mientras no vayan por mi núcleo vamos bien ahí están ya mis orejas funcionando están muertas joder o sea que estaban arriba tú han spawneado arriba este ataque es un poco a ver es un poco pocho en cuanto a nivel pero es muy largo no acaba en la vida yo no sé si tengo que yo no sé si tengo que hacer algo voy a subirme por aquí la vida vamos a ir planteando por aquí estos cubos que son los que hemos destruido nosotros mismos vale planteate la estructura muy bien y desde aquí ahora me están atacando están arriba otra vez seguro están arriba otra vez seguro están arriba otra vez pues nada voy a ir para arriba a ver si los puedo cebar a ver si los puedo cebar mira está ahí tú está atacando si 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 ya te digo yo que está atacando está atacando la esquina me habría gustado hacer más hostia otra vez vamos a ver que infierno de ataque talon no ataca no acaba en la vida hostia está aquí hostia está aquí vale tienen unos movimientos totalmente random estas arañas venga va pues me pongo entonces con el dron arriba la torretita que acabamos de pillar que la tendremos aquí me la pongo arriba del tirón y ya verás tú ahora que meneo les vamos a meter por aquí ya verás tú que meneo venga este ponte ahí mismo a ver porque no funcionas hijo mío ahora hostia es lentita esa venga dispara porque no no tienes munición en serio que no tienes munición como no tienes munición si a ver a ver a ver vamos a revisar muere aquí vale vamos a revisar el tema de la munición en serio que se han gastado las cuatrocientas y pico ah vale porque se las habrían chupado la munición se las habrían chupado las torretas vale vale bueno pues no lo hemos visto pero ya tenemos ahí ya tenemos ahí ese tema tenemos ahí y continuamos tío continuamos aquí con las arañitas otra afuera joder chaval bueno pues por lo menos ya sabemos como es el ataque talon yo estoy contento la verdad porque por lo menos mira por lo menos hemos visto un ataque talon hemos visto no estamos viendo un ataque talon ahora no nuestras torretas hacen el resto se encargan ellas del temazo vamos a reponer la rampa ahí estamos con la rampa y continuamos me da igual ya el ataque talon que sigan viniendo las arañas estoy flipando con las arañas ahora sí que sí continuamos entonces por aquí poniendo bloquecitos que luego me va a enlazar aquí con el otro gordo me están dando me están dando me están dando la puta araña me está dando me está dando y mi torreta que pasa no me digas que se han quedado ya sin munición no tendría ángulo estas torretas como que no son muy efectivas me había comentado por ahí el amigo que pusiese una torreta grande en medio pero claro luego como entras con los vehículos vamos a continuar entonces por aquí poniéndole bloquecitos a esto para hacer la curva vale entonces ahí le haríamos esa forma y ahora ya con triángulos normalitos ya lo continuamos hacia abajo eso es eso es este por aquí este por aquí y ahora lo bajamos hasta hasta abajo hostia se me ha caído toda la fila se me ha caído toda la fila vale vamos a ampliar el suelo vamos a ampliar el suelo mientras continúa el ataque talón estoy flipando con el ataque talón gente no os activéis el ataque talón madre mía que pesados que pesadas las arañas es que todavía no se lo que va a durar esto la verdad vamos ahora entonces a plantear venga todo el suelo que podamos todo este suelo y luego empezamos ya con la pared para hacer por lo menos por lo menos venga dale todo lo que puedas todo lo que puedas voy a poner para hacer por lo menos el inicio de lo que será la línea habitable de la base ahí estamos bien ese tampoco me importa continuamos con el suelo estoy viendo una araña estoy viendo una araña que viene a por mí estoy viendo una araña que viene a por mí y mi torreta de vacaciones madre mía que no lo doy mi torreta de vacaciones otra otra por ahí a ver a ver mi torreta en serio que no tiene munición en serio que te han fundido la munición no tienes tienes munición ¿por qué no está disparando mi torreta a esta se va por el ángulo? bueno no tengo ni idea por qué venga entonces ahora que tenemos un poquito más de suelo bueno igual voy a terminar voy a terminar de poner ya más suelo todo lo que pueda todo lo que me permita le ponemos suelo hasta ahí bien y aquí terminaremos lo mismo donde me permita ahí perfecto en este lado lo mismo otra araña por ahí chaval spawneada menuda locura menuda locura ataque tal alucinante de verdad de verdad se les ha ido las manos yo no sé si esto está bogeado no sé cuánto tiempo lleva este ataque este ataque pero es muy pesado bueno venga vamos a continuar entonces a ver si ahora no se me cae la película que no se me caiga la película ahí me cuadra perfecto bien y entonces la otra entonces ahora empezamos ya con la otra por darle un poquito de curva hacia este lado aquí me va a cuadrar creo que va ahí perfecto vale igual aquí lo haré plano igual aquí lo haré plano eh me están atacando me caga Wendy mi torreta ahora dispara no es la de arriba bien de aquí entonces continuamos continuamos por aquí con este con el gordo y por lo menos plantearle para que pilléis la idea de que tengo de plantear el inicio de la siguiente digamos de la zona habitable de la base este entonces me cierra me cierra hacia aquí me abriría la base hacia la derecha este sería digamos esto sería una zona habitable por así decirlo ya sería zona si rollo habitable luego habrá que hacerle puerta evidentemente aquí un muro un muro totalmente cerrado y aquí y aquí ya empezaría el primer hangar propiamente propiamente la primera nave la primera nave que siempre quiero darle un toque de digamos de un cubo de margen por así decirlo y aquí nos vendría una puerta cuál es la primera nave que hemos hecho en la serie o que hemos utilizado bueno pues la primera es nuestro hover por aquí nuestro hover pequeñito así que este primer habitáculo van a estar divididos cada uno en su habitáculo este primer habitáculo va a estar dedicado a este hover bueno y tres cuartos de hora después sigo intentando girar el hover para cuadrarlo vale vale lo he cuadrado más o menos entonces si el hover me ocupa esto mi duda es si a cada hover ponerle o una puerta de hangar más pequeña en plan rollo hangar total hangar industrial o ponerle persianas ponerle persianas me voy a hacer una y una me voy a hacer una de cada para ver ahí siguen las putas arañas me voy a hacer una y una es decir una de las puertas de hangar hostia que me ataca aquí me cago en 10 chaval que pesadas dios mio de mi vida de verdad alucinante alucinante el temazo entonces me hago una puerta de cada una como os comentaba me hago una puerta de hangar de estas y las persianas supongo que tendré que desbloquearlas pues vamos a ir desbloqueando conforme nos vaya pidiendo por aquí el tema desbloqueamos persiana grande eso es estoy negro estoy negro con el puto ruido de los talones estoy hoy negro de verdad entonces nos hacemos una persiana grande de estas puerta persiana y vamos a probar a ver que queda mejor si la puerta a la persiana ah por el núcleo venía esta venía por el núcleo esta vale ya está ya me he cansado mira chaval me han roto si que rompen que perras tu si que te rompen los bloques chaval hostias vale 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 que tenerlo en cuenta todas iban ahí osea que si que te terminan rompiendo el bloque pero yo no entiendo porque no se focalizan en el núcleo de todas formas como nos hemos hecho antes un núcleo me lo voy a pillar directamente y me lo voy a poner más lejos voy a defender un poquito mejor el núcleo sobre todo para cuando vengan otra vez los los cirax venga le voy a meter el núcleo ah claro no me deja porque tengo el otro madre mía lo del ataque talón quien me mandaría a mi ponerme en guerra con ellos bueno pues ya tenemos otra vez núcleo pillamos por aquí eh que pillamos la puerta la puerta la puerta no pillate cuatro pillamos por aquí la puerta y pillamos la persiana pillamos la persiana y nos volvemos a pillar los cubitos de cemento dios que liada bueno la puerta más grande la persiana más grande es de cuatro por tres cinco por cinco hostias pues si que hay persianas grandes si que hay persianas grandes quizás no sería su tamaño podría ir aquí esta puerta podríamos poner esta persianota madre mía al final me rompe por otro lado pues podríamos poner aquí esta persiana que yo creo que sería suficiente para este hover o si no nos podríamos poner voy a probar a poner la otra a ponerla una puerta de hangar a ver como nos cuadraría si me quito esto y me pongo la puerta de hangar que dimensiones tenemos en la puerta de hangar la más pequeña cinco por tres claro la más pequeña la más pequeña ni todo es grande pero queda mucho más guapa pero creo que sería demasiado es excesivo vale es excesivo poner una puerta cinco bloques para este bicho es demasiado queda mejor queda mejor pero es demasiado la de tres por tres la de tres por tres creo que me da eh voy a probarlo voy a probarlo voy a poner por aquí unos bloques eh quita 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 vale quita por aquí arañita afuera que pesadilla que pesadilla dios vale entonces pillamos un bloques subimos y lo encasquetamos vamos a probar bueno arriba no lo voy a cerrar viene otra dios viene otra de verdad esto está bugueado esto tiene que estar bugueado la fuerza porque no es normal que llevemos el tiempo que llevamos y sigan atacándonos las arañas que no se desactive y mira 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 me está atacando ahí eh y que no se desactive ahí se ha quedado que no se desactive la tanda le pondremos vale esto no con el drone quería yo le pondremos entonces de esta le pondremos de este y de este por ejemplo hacia allí y aquí uno de estos para que me abra progresivo y en el otro lado lo mismo pero inverso este hacia eso es para que me quede inverso invertido bien este para aquí y este para aquí ese ahí muy bien y en el siguiente en el siguiente sería en el que me cerraría el siguiente sería en el que me cerraría para el siguiente hangar el siguiente hangar del siguiente vehículo pero bueno no lo vamos a hacer hoy vamos a plantear hoy de momento esto el techo lo podría dejar alto o lo podría bajar ya digamos que cada vehículo no tenga un techo tan tan mega alto sino que cada uno más o menos se adapte se adapte el techo pues a lo que un poco necesita por ejemplo por ejemplo ahí pondríamos este ahí este por aquí este aquí que pin y que pan y este para aquí la pared entonces hemos dicho que terminaría aquí por ejemplo vale entonces claro ya es el siguiente el techo ya es no 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 el techo es este el techo es este eso es pondríamos entonces este para arriba por ejemplo por aquí este para arriba me cerraría todo perfecto ahí el otro me cerraría aquí eso es y ahora sí que ya y ahora sí que sí esto sería el techo propiamente de aquí para aquí aquí tendríamos techo hasta ahí hasta aquí más o menos eso es este me sobraría este ya sería pared de la de la digamos de la base pared de la base digamos del hangar general hasta ahí y este hasta a ver este por aquí hasta un poco más abajo hasta ahí eso es eso es vale voy a hacer esto de día que locura lo del ataque entonces tenemos que según entras a la base tienes a la derecha el hangar propiamente y claro me interesaría hacer una entrada peatonal claro pues esto entonces no me va a cuadrar que chaval la puñetera araña que infierno con el ataque talón os aseguro que es mucho peor el ataque talón que el ataque cirax alucinante impresionante documento si me pone que el ataque de talón me viene en menos de dos días significa que ya se ha activado la siguiente fase del ataque los cirax me pone que vienen en menos de un día entonces todo esto que me está spawneando aquí que coño es se te va a enlazar un ataque con el siguiente o sea están de continuo las arañas es que alienígena insecto ah no no esto es un insecto donde hay una araña aquí tal araña es talón la araña es talón el insecto este que me ha venido aquí este insecto es un insecto normal un insecto random pero las arañas que aparecen no vale las arañas que aparecen son arañas talón entonces estamos en el ataque talón y no te marca fase de que no termina el ataque nunca o sea es interminable el ataque talón bueno lo que os decía entonces una vez replanteado replanteado esto vamos a tirar de bloques y a cerrarlo mejor como lo quería cerrar en un principio utilizando el triángulo por aquí utilizando este gírate por aquí y ahora por aquí utilizando este y desde aquí el otro este eso es este por aquí y ahora sí que cerramos con este con la cuña hacia allí y ahora sí que nos da margen para hacer una entrada peatonal que es lo que yo quería ahora sí que nos da sí yo creo que me voy a ir uno más adentro eso es para que este este me cuadre uno dos eso es este me cuadra con el otro la inclinación y aquí pongo un cubito cuadrado que es donde va a ir aquí la entrada ahí eso es ponemos ahí y aquí va a ser donde va a estar la entrada así que más cubitos por aquí la virgen de cubos que estamos gastando hoy sería este subirle para arriba y aquí simplemente cerrarlo cerrarlo menos la planta baja que es por donde nosotros vamos a pasar bien nosotros aquí planteamos esta entrada esta entrada peatonal hacia la derecha según entras hacia la derecha que luego a su vez va a tener conexión desde el exterior o sea habrá que tirar aquí de taladro para que tengas desde aquí una una entrada entonces habrá que tirar desde aquí para que tengas una entrada por ejemplo vale por ejemplo desde aquí aquí ya accedes también incluso la entrada puede ser sí 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 puede estar aquí puede estar aquí metida en el digamos en el recoveco este por esa zona bueno más o menos tampoco me da exactamente igual que esto esté un poquito más adentro podemos quitar estos bloques también este se lo puedo quitar también este se lo puedo quitar vale quitamos eso eso en realidad se lo puse para cubrir el monte pues aquí tendríamos nuestra entrada peatonal hacia la derecha que tú entrarías por aquí y podrías tener una puerta o incluso podrías tener una doble puerta hacia la derecha eso es podríamos tener una doble puerta una doble puerta por ejemplo que aquí accedieses por ahí y aquí accedieses a la hogar eso es voy a poner un par de puertas a hacer y por cierto mientras se me hacen las puertas vamos a sacarnos la nave del amigo el gran foca que la tenemos hecha desde yo que sé desde ni sé la tenemos por aquí vale tenemos aquí la nave que la quería utilizar en el capítulo y como la quería utilizar me la voy a sacar vale fijaros que guapa esta nave me la encasqueto ahí ula chaval que bugueada ojo al dato a la bugueada vale le voy a meter combustible vamos a gestionar por aquí el combustible por ejemplo le meto 25 vale la de arriba es solo la imagen que se ha quedado ahí bailando menos mal menos mal vale pues me meto en la cabina ula chaval me meto en la cabina encendemos vale energía tenemos vamos a sacarnos la nave vamos a sacarnos la nave ahí estamos a ver que tal va joder mira fíjate que se nos ha quedado la print se nos ha quedado ahí la print vale no tenemos munición ole chaval que guapo con ese retrato no había visto esas alas que son alas retráctiles o son son trenes aterrizajes retráctiles a ver a ver hostia esta nave ojo al diseño de la nave todo hay que decirlo ojo al diseño de la nave voy a plantarla en el suelo mira que guapas las patas laterales no había visto esas patas mira que guapas bajando y subiendo de cristal aquí como no tenemos tema de atmósfera le voy a poner esta una para allí y otra otra para allí por ejemplo por ejemplo entonces tú cuando entres en la base pues nada ahí tendrás el primer hover y así los iremos poniendo todos en esa línea luego entrarás aquí a esta zona de la base que va a ser la zona peatonal propiamente si quieres salida directa tendrás salida directa hacia allí y hacia el lado de la derecha hacia aquí es donde será propiamente la zona habitable de la base que es donde nos plantaremos el huerto y todo lo demás espero poder tener para el siguiente pues algunos algún tema de tiesto o sea de macetas y demás para plantar y empezar a plantarnos ya un huerto en condiciones todo esto va a ser un pasillo un pasillo del que pues una de las cosas será el huerto vamos a ver si podemos coger una vista por lo menos del ataque talón brutal de nuestra base flipando de verdad con ese ataque si esto no para lo que haremos es ponernos con las misiones de los talón en el siguiente si no para el ataque esto no puede seguir así pues nos pondremos en las misiones de los talón vale entonces ahí activaremos por ejemplo esta misión no se ah es que no puedo no puedo activar la misión no puedo activar necesita una reputación neutral hostias yo pensaba que la podía activar cuando quisiera pero no vale pues tendríamos que empezar a ganar experiencia con ellos ahora vale entiendo yo que tienes que básicamente para subirlo más rápido es atacar a los tírax pues mira voy a hacer la prueba cada tírax que mates digamos que sube 75 puntos la reputación vale no me interesa tener este ataque no me interesa no sé si está bugueado que pasa con este ataque talón molaría que te atacas impuntualmente pero lo que no mola es que estén todo el puñetero rato las arañas spawneando no sé si es un pujo que coño pasa pero voy a intentar solucionarlo entonces lo que hay que hacer es matar tírax es matar tírax porque ya veis que aquí te pone que cada tírax te aumenta 75 puntos la experiencia vale digamos la reputación con los talón pero lo vamos a comprobar así que vamos a utilizar la nave vamos a meterle algo de munición rápidamente nos metemos le metemos munición rellenamos todo lo gestionamos métele munición ya tenemos por aquí munición recargamos y ahora con esto recargado llegámonos a un territorio tírax más que nada a probar vale voy a ir a esta zona tenemos tírax para aburrir pues voy a hacer una recta por aquí total al territorio los tírax más o menos o sea más que nada para probar el tema de el tema es subir la reputación con los talón vale ahora intentaremos subir la reputación con los talón porque ese ataque no me mola muy guapa la nave la verdad la verdad tengo que decirlo baratita muy barata sencillita una nave ideal para empezar vale torretas ahí creo que tenemos efectivo ya me están disparando pero es que no veo bien sus torretas no veo bien sus torretas creo que estos me van a meter hasta en el carnet creo que me van a meter hasta en el carnet creo que ahí tenemos una ahí tenemos una como metan con esa creo que ahí tenemos una uah ya te digo ya te digo revienta ves que no la reviento no la reviento no la reviento no la reviento vamos no la reviento chaval vale 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 vete para atrás un dron hostias chaval necesitamos misiles vale 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 necesitamos misiles para reventarnos eso vale advertencia transporte de tropas acercándose esto es lo que me comentasteis buah buah recula recula que me revientan recula que me revientan todo yo no se quien me esta atacando ahora estoy intentando irme para atrás buah chaval esto es lo que me comentasteis concretamente eso hola me han reventado hola me han reventado la cabina la hemos liado adios hasta luego Lucas hasta luego Lucas me muero no no vale 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 89 de salud como podemos salir de esta situación la nave nos la han reventado la nave nos la han reventado vamos a intentar vale vamos a intentar reventar por ahí el drone quedaba un drone el drone el drone el drone vamos a intentar reventarnos el drone vale oh chaval muerto me están metiendo cañonazos misilazos buah chaval estos primeros capítulos en los que no tenemos digamos una base firme de ataque es complicado claro me he metido me he metido y no me tenía que haber metido pero bueno ya de perdidos al río me he hecho un guardado justo antes me he hecho un guardado justo antes pero me da igual localización actual vámonos ya he perdidos al río estamos aquí donde está nuestra nuestra mochila ahí tenemos nuestra mochila y donde está el drone vale voy a intentar rápidamente voy a intentar esto para terminar el capítulo por lo menos recuperar mis cosas buah me están atacando ahí me están atacando aquí pídate todo rápidamente escapamos hostias imposible fíjate la de patrullas que hay aquí pero es que para que hemos venido hemos venido para ver si realmente la reputación nos servía así que vamos a intentar matar uno por lo menos vamos a intentar matar uno voy a intentar ir a una zona en la que no me estén atacando me pongo las armas rápidamente por aquí esta y esta me pongo las sanaciones por aquí por aquí mis vendas bien una vendita rápidamente una de estas también venga nos ponemos no la venda ya no sube suficiente muy bien pues voy a intentar matar a uno voy a intentar matar a uno mira aquí tengo uno ahí tengo uno voy a intentar matar a uno que dices tío de un hostionazo me ha quitado toda la vida de un hostionazo buah chaval pues si que está complicado bueno gente os meto por aquí un corte y os cuento lo que ha pasado al final he podido matar a una tropa cirax he matado a dos concretamente a dos de ellos el problema es que me ha fallado el vídeo y esa parte se me ha cortado pero he matado a dos tropas cirax y he visto que gano reputación con ellos vale gano 75 puntos de reputación con cada cirax que mato así que sea la forma de subir a los talons por otro lado he vuelto bueno me he conseguido escapar haciéndome nuestra nuestra moto en el anterior capítulo pues me he conseguido escapar haciéndome la moto y viniendo desde allí he probado a salir de la partida y volver a entrar en la partida para ver si seguía el tema del bug del ataque talon y continúa continúan atacándome los talons vale continúan atacándome los talons es una auténtica locura bueno ahora he desactivado las torretas momentáneamente vale las había desactivado porque incluso he hecho la captura de pantalla vale por aquí matándome ha sido una auténtica locura este capítulo una locura total voy a volver a activar ahora mismo las torretas pero sin más deciros el resumen eso es el que tendré que digamos que subir otra reputación con los talons más que nada porque el ataque talon no para están todo el rato las arañas saliendo así que nada gente vamos a dejarlo por aquí una auténtica pasada de capítulo vale de locura ataque talon no os activéis el ataque talon vale yo lo he aprendido ya y nada gente espero que os haya gustado si es así acordaros de darle un buen like y nos vemos en el siguiente chao chau chau ¡Gracias!